Muchachos, bienvenidos a otro video. Estamos jugando en modo Iron Man. Es una modalidad de juego para Anomaly que hace aún más desafiante el juego. Básicamente limita la cantidad de veces que puedes morir en tu partida. Y si llegas al límite, se termina. Automáticamente se borra todo tipo de save game que esté relacionado con esa partida. Es configurable, el otro día hicimos un Iron Man con una sola vida. Si moríamos, se terminaba todo. Y nos morimos después de 15 horas de juego. Actualmente en stream estamos jugando en la facción bandido. Que para mí es la segunda facción más difícil. Ya que sos enemigo de casi todo, todo el mundo. Excepto de los mercenarios y los de libertad. Donde vayas, vas a tener enemigos. A esta partida la estamos jugando con 4 vidas. Y cada 24 horas dentro del juego. Más o menos unas 3 horas en la vida real. Se recarga una vida. Y se pueden acumular hasta un máximo de 5 vidas. Nada más. Obviamente, además del Iron Man, estamos jugando en la dificultad máxima. Y progresión en superviviente. O sea, todo al máximo. Y esto hace que cambie bastante la manera de ver el juego. Ya que no se pueden cometer errores. Porque los errores lleva a la muerte. Y un par de muertes lleva a horas de progresión a la basura. Así que esto hace que cada pelea sea importante. Y principalmente si estamos peleando contra una de las facciones más armadas. Que por ejemplo hoy vamos a enfrentarnos contra los monolitos. La tensión que te hace sentir esta modalidad es una locura. Y está muy muy bueno. Pero también puede ser demasiado frustrante. La partida que vamos a ver hoy la estoy jugando en stream. Y a este punto estamos un poquito más cómodos que en los inicios del juego. Ya que de una manera u otra llegamos a conseguir protecciones y algo de armas decentes. Pero antes que eso el Iron Man es aún más tenso. Porque prácticamente todo te puede one shotear. Sé que va a ser un video largo el de hoy. Pero espero que lo disfruten igualmente. Tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Chau chau. No, 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 no. No, no te apagues. Puta linterna. Prendete. No. Se me trabó de una la puta. ¿Sabes qué? No me estoy confiando mucho en el SKS para pelear contra los monolitos ahora. No confío mucho. Pero está, vamos a intentar igualmente. Vamos a jugar la safe. Con la PU, la mira PU podemos disparar a distancia y podemos pelearle bien de lejos. ¿Mochila? ¿Cuánto tenés la mochila? Te aumenta a 7 kilos por 6 mil. Ah, es negocio, ¿no? 7 kilos extra, boludo. Más que, pasa que esta armadura me pesa mucho. Este tiene rejilla de titanio, boludo. Esto me aumenta a 3 kilos la carga. El problema es que necesito modear esta armadura y meterle un espacio más. Ok, necesito esta maleta con este cosito verde que hay que lutearlo, es una mejora. Vamos a preguntar cuánto más cobra el mecánico ahora para ponerla. Si no, bueno, lo buscamos y lo colocamos nosotros mismos. Porque esto me va a servir, al menos por ahora. Mi idea no era modificarlo mucho a este traje porque lo vamos a cambiar. Bueno, compramos munición y es lo único que me falta, ¿no? Y pim, pum, pam. Nos vamos a la mierda. Uf, vamos a comprar bastante balas, ¿eh? ¿60 balas? ¿12 mil? Voy a comprarle algunas postas también. Man, me voy a gastar 23 mil rulos en balas. ¿Sabes lo que estaría bueno? Conseguirse un compañero para ir. Para que vaya con nosotros. Pero para eso tendremos que ir a hablar con algún bandido. Que tenemos más reputación con ellos. Esto habíamos luteado todos, si no me equivoco. Ah, mirá. Habíamos encontrado esto. ¿Cuántas balas tiene? Es 6 balas en total. Voy a llevarla a Deagle. Y está en mal estado, pero en alguna... Nos puede salvar, ¿no? ¿Tiene cuesta principal en los bandits? Tienen como unas principales, entre comillas. O sea, son las cuesta amarillas. Viste que las cuesta amarillas siempre son principales. Tienen unas, pero son bastante comunes. No son... Tan profundas como la historia principal de los... Loaners y eso. Igual recién vamos a hacer la... Segunda, creo, principal. No hemos hecho mucho. Ah, mirá vos. Asesino a sueldo, Limans. Let's go. Tenemos otra quest para ahí. No tenemos mucho más que hacer, creo. Nos vamos para arriba nomás. Nos vamos a Limansk, amigos. Fucking Limansk. Tenemos que limpiar toda esta zona ahora. Oh, esto va a estar difícil. Hay que jugarla muy safe. Bueno, ya escuchamos. Voy a meter postas acá. No los dardos, pero las postas, postas. A lo mejor lloviendo todavía. Ah, shit. Hay alguien ahí. Ah, compañeros. Vamos arriba. No es mal. Ok, hay mercenarios acá. Me había olvidado que había mercenarios. Ok. Vamos hacia... Hacia arriba, acá. ¿Quién es? Tengo una anomalía cerquita. No sé dónde está. Ah, está ahí a la derecha. Che, hay gente acá, creo. ¿Dónde están, brodies? Está lleno de monoritos ahí. Oh, no. Tenemos que pasar por ahí, boludo. Hay que al menos one-shotear dos. No, no... ¡Para de moverme! ¡Para de moverme! ¡No! No vayan a rodar por la izquierda Creo que tiro granada No le llego a tirar creo, escuché el pin Queda uno vivo, sácalo de la miseria ¿Dónde está? Ah, debe estar tirado en el suelo, herido Ok, hay que tener cuidado con los que quedan vivos porque se explotan, boludo ¿Lo mataste? ¿Está herido? ¿Mátalo? ¿Dónde está? Hay uno adentro ahí ¿Este? No Puede haber quedado herido acá Queda uno más acá, boludo Ok, vamos a ver si está todo clear acá Porque ahora me pongo a lootear Sería una muy buena cagada que me pulle a alguien No Ok Juego de cargadores de alta capacidad ¿Alguien sabe para qué arma es esto? Lo voy a llevar A la mierda A la mierda Nunca usé un arma de esta, a ver A la mierda A la mierda ¿Ve cómo recarga? No la voy a llevar No la voy a llevar, pero... ¡Holy fuck! Bueno... Primera pelea Bastante bien Lo bueno que tuvimos un par de compañeros que... Que nos soportearon Vamos a preguntarle a ver si quieren ir conmigo Bastante con los NPC y es que carguen loot Y es que carguen loot No sé si me van a... Si me van a querer acompañar Nunca me quieren acompañar, boludo Ahí es... Ahí es... Voy a llevar a alguien en el camino... ¿Cómo es una cuesta ahí? Seguramente hay poquitos Otra tela de snip... Ah, mirá, ya hay otro Ok, pasó uno por abajo A ver... Ok, ese es otro más Ese no es el mismo que pasó el clip Pasó por acá de la de pasamontañas O sea que... Allí está, mirá Hay bastante people acá Bien A ver si puedo... ¡Oh shit! Ok ¿Me vieron los de allá? Necesito tirar algo acá Arrancó el combate... Sí, allá viene, mirá... Ok... Nos asomamos cuando vengan corriendo por el... ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué hermoso tiro! Era ese el de la... Era ese el de la quest... El de la quest secundaria, ¿no? No, no la principal Ok, tiene que haber uno más Ok, vamos a ir avanzando a poquito 67 kilos... Acá sí podría tomarme la hercules... ¡Oh shit! No, no... No, 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 no... Me parecía así que había alguno más A la madre... Espero que no venga nadie de atrás... Acá hay que tener cuidadiño... Saca abajo lo que necesito... Pero... Acá... Esto me puede dañar... Y espero que no me mate... Creo que la otra vez... Intente pasar por acá... ¡Au, au, au, au! What the fuck? Ah... Esta verga, boludo... Sabes que voy a intentar pasar corriendo acá... ¡No, tiro una...! Me quedé sin tornillos para tirar, boludo... No me había dado cuenta que tenía una granada en la mano... Jeje... Mira mi vida... No me voy a mover y me tengo que curar... ¡Ay, amigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Por... Por intentar guardar esto... Voy a terminar cagando la vida ahora... ¡Ah, mirá! Ok, vamos a guardar el rifle... Vamos a guardar esto... Ok... ¡Uy, amigo! No, no me quiero morir... La otra vez pude pasar por acá... ¡Uy! ¡Aaah! Ok... Necesita tornillos si tenés granada... Me está jodiendo que éste tenía un RPG... Menos mal que no dejamos que me disparara... ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Opa! Cuatro vidas... Nos dieron una vida extra, amigos... Let's fucking go... Sistema de fijación de distribución de cargas... Más 5 kilos de carga... Más 5 kilos de carga... ¿Me está jodiendo? Let's fucking go... Me lo voy a llevar... Eso lo colocamos después cuando lleguemos... Hay que comprar la caja de herramientas... Tenemos para ponerle eso a uno... Es que el loot que te tiran... Son difíciles los monoritos... Pero el loot que te tiran es el hermoso, lo... ¡Holy shit! No me los esperaba ahí, eh... Pensé que no había más nadie, boludo... ¿Qué son estos BRs? ¿Qué arma tenía? Una... Hay acá... O sea, volvete a estos pibes... Y ahora... Se viene la parte más difícil... Eso es lo peor... Eso es lo peor... O sea, no es difícil... O sea... Bueno, es difícil, sí... Porque hay un montón de monolitos... Y además estamos en una posición de mierda... Eso es lo peor... La posición en la que quedamos... Así que si sobrevivimos acá... Somos unos capos... Eh, what the fuck... No puedo recar... ¿Llegaste todas las balas? No puede ser... Man... Ah, no, están acá... ¿Cómo que no...? ¡Ah! Amigo, no puedo ser tan pelotudo... Compré 772.51... En lugar de... 772.39... ¡La caja es parecida! No puedo ser tan idiota... ¡No puede ser! ¡Ay, amigo! Cuando pensé que estaba superando la pelotudez... Me hago esto... Yo no puedo creer... Ok, ¿sabes qué? Vamos a ir a agarrar el rifle... Que el rifle 762.51... El rifle está hecho mierda... Se va a trabar un montón... Pero es lo que tenemos que usar... A menos que encontremos una Galil... O sea, la Galil va a ser para corta distancia... Y pelear con un arma en mal estado... Corta distancia contra monolitos... No es para nada buen negocio... Bueno... Imaginate morir ahora acá... ¡Dios! Me olvidé de esto, boludo... Pensé que era... Bueno... Hay que tratar de hacer esta cuesta... Antes de que llegue la noche, boludo... Si no, se va a quedar aún más difícil... Igual la noche ya está ahí... Sí, son las 7... La noche va a ser una cagada... ¿Sabes qué? Vamos a ponernos dardos... Voy a cargar el rifle este... Y acá hay que tener cuidado... Que a veces hay gente ahí nomás... A ver si me da para cruzar por el bus... Si no, voy a tener que cruzar por allí... Oh shit... Está lleno de monolitos ahí, ¿o no? No... Oh no... Son un montón, boludo... Ok, acá hay que ver bien para dónde disparar ahora... ¡Ay no! Justo saqué la mira de ahí... Dale, brody... Ok... Ok, hay uno acá atrás de este arbusto... Oh, por favor... No tires granadas... ¿Para dónde tengo que correr para allá? No sé cómo está la protección explosivos en este traje... Ok, no voy a seguir avanzando... Porque ahí tengo que cruzar agachado... Y si me llegan a agarrar cruzando agachado ahí... ¡Oh shit! ¡No te trabes! ¡Oh no! Este rifle está hecho mierda, boludo... Bien, ahora sí vamos a tratar de cruzar... ¡Oh no! Ok, hay que tener cuidado con este que pasó... ¡Oh! Se acaba... Se acaba de tanquear ese tiro, no me digas... ¡Oh! ¡Oh fuck! Me va a rushear... Me va a rushear, me va a rushear, me va a rushear, me va a rushear... Con razón, boludo, el arma estaba tirada en el piso... Me tiró el arma a la mierda... ¡No, no, 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 no! Frequénito teSwapan es. F**k! Demidia que soy alo... F**k. Hijo de puta Tiene un armor de la gran puta boludo Holy shit Lo maté con los tiros ¿Dónde están las curas grandes? Hizo pedazos el armor, eh Tengo más gente acá también Necesito reparar el armor antes que se me rompa más Oh no, está viniendo la noche Se me rompe más el armor Estamos jodidos, eh Mirá, me agarró Me dañó la escopeta La granada me rompió la escopeta, boludo Oh shit Estamos jodidísimos, eh No te puedo creer, amigo Claro, me tiró la granada Me tiró el arma en el suelo, boludo El armor 79% F escopeta, sí F la fucking escopeta Era lo segundo mejor que teníamos para andar acá Habíamos comprado buena munición para la escopeta, boludo Mirá al hijo de la madre La armadura que tiene, boludo La K-12, esta está bastante bien, eh Porque no tengo arma para corta distancia Me quedan un par de balas Sí, me quedan las balas que tengo cargadas nomás Ok Eh Intentamos agarrar alguna otra arma de algún otro cuerpo ahí Estuvimos al borde, man No No No, 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 no Espero que no haya nadie acá adentro Ok, vamos a terminar de reparar el armor 93% Che, no, me quedan muchas reparaciones de armor, eh Tengo poca Pocas cosas Sabes que granada fue la que me rompió la escopeta Mi propia granada, boludo Porque la granada de él me tiró el arma al suelo Y si me la daña, me daña poquito Pero mi granada cayó donde el arma había caído Porque cuando fui a tirarle la granada por el costado del bus La granada cayó al lado prácticamente Viste que me explotó recerquita Esa fue la granada que me dañó el arma Me pude haber muerto por no usar una curación rápida, boludo Por no usar las jeringas Allí en lugar de usar el botiquín El botiquín azul Tendría que haber usado estas jeringas Me olvidé por completo La jeringa es un boost rápido de vida Y además después te curo un montón de a poquito Che, ¿qué horas son? Las nueve ¿Son las nueve? Está... Ah, debe ser por la tormenta, ok Bueno, amigos Vamos a ver qué sale Tenemos nuestra difunta escopeta Tendría que haber guardado Porque si llego a morir Tengo que hacer todo esto de nuevo ¿Es una vida menos para el Iron Man? Eso es un chupasangre Eso es un fucking chupasangre, amigo Oh, no Ay, no tengo escopeta, boludo Y está justo ahí del otro lado Donde estábamos nosotros Lo que podría hacer es intentar agarrar la escopeta De este que está muerto acá Pero no conviene seguir avanzando durante la noche, boludo Esta escopeta Ahí está chaporonga también Y bueno, la que queda sería Meterle con la Deagle Y con el SKS El SKS me quedan cuatro balas Le voy a sacar la mira Y acá creo que no hay para dormir Eso es lo peor No, no tenemos lugar para dormir cerca Y no tengo el colchón Porque podemos llevar un colchón en el inventario Y dormir en lugares seguros Así que vamos a tener que pasar la noche Surviving Tenemos cuatro vidas Lo bueno es eso Que hemos recuperado vidas con el tiempo Si estuviera jodido O sea, si fuera una o dos vidas que tuviera No me arriesgaría a hacer esto Pero... Vamos a intentar, a ver Tengo que escucharlo o no Para saber dónde está, boludo ¿Qué para acá hoy? Se me trabó de una la puta Gracias, Deagle No se trabó No se trabó La otra escopeta se me trabó de una, boludo Vamos a tratar de lootear algún otro cuerpo que haya por acá Che, para que prendí el ventilador Y podrás creer que no lo apunté a mí ¿Puedo ser tan pelotudo? Digo, ¿qué onda que sigue haciendo un calor tremendo con el ventilador prendido? Claro, boludo Si estaba apuntando para el otro lado Vamos a avanzar un poquito Tengo cuatro balas en esto, ¿verdad? Sí Hay que tratar de one shotear ahí con esto No puedo pasar por los arbustos Los enemigos te escuchan más rápido si pasas por los arbustos Lo comprobé el otro día Intentando hacer sigilo Porque viste cómo suenan los arbustos Mirá Los enemigos escuchan de lejos eso Sí, esta zona de la construcción es una locura, boludo Varias veces he tenido que limpiar acá Y es, o sea, limpiar en las otras runs que hice Y es re difícil por la cantidad de bichos que hay O sea, no sé cómo hicimos ahora Porque mirá que he muerto hasta con exoesqueleto acá No sé cómo hice Bueno, la jugamos Es que la jugás de otra manera, pero Ok, el problema es que antes de pelearle hay que prender la linterna Porque si no me va... no lo voy a ver bien O sea, voy tranqui porque no tengo la escopeta Si tuviera la escopeta iba mucho más confiado acá Hay otro más Ay, lo maté con la última bala, boludo ¿No me tiró objetivo completado? Ah, ok, está del otro lado Uy, claro, sí, sí, es toda esta zona, boludo Ahí adelante hay más todavía Oh, shit Y mi personaje está cansado Hay que... Ah, tengo pastillas de cafeína No tengo la concha de la lora Espero que no me afecte Tengo que hacerlo rápido Porque después me va a empezar a afectar a la capacidad de peso, boludo El cansancio Uy, tiene una Galil Tenemos bastante balas para ella, boludo La Galil está bastante hecha mierda igualmente Pero me va a servir Para esta zona, justo acá Estaría bueno tener un silenciador acá ¿Se puede pegar? ¿Veis? La Galil es hermosa, eh Holy shit No sé cómo no se está trabando Pero debe tener el sistema de gatillo bastante en buen estado, boludo ¿Dónde estás, brody? What? Esta arma, amigo Ok, este es el problema Ahora que si queda alguno va a quedar por ahí adentro Y vamos a tener que pusharlo Es una barbaridad ¿Sabes lo que está faltando ahora? Que me agarre una emisión Hace mucho rato que no pasa una emisión Si me agarra una emisión estamos jodidos Porque si quedan enemigos por ahí Y nos metemos adentro de una casa para refugiarnos Ellos también se van a meter adentro de una casa para refugiarse Y ahí nos vamos a abrazar adentro de esa casa Ok, vamos a tener que limpiar los interiores Vamos a sacar esta mira Vamos a recargar Y que Jesús nos acompañe Todo Ay, me estoy quedando sin batería Sin pilas en la linterna Fuck Vamos a ver en el mapa exactamente dónde está Creo que lo acabo de ver Lo acabo de ver y menos mal que no me vio Miren dónde está el sniper Y tiene un AWM, boludo Ok Ok Ahora es cuando puede venir el resto Ah, nice Incursión de comando Amigos Completamos la misión principal Holy shit Bueno Vamos a lootear esto acá atrás ¿Cuánto estamos? Estamos cansados y no tengo pastillas de coso Hay que dormir, boludo Y no tenemos cama para dormir acá cerca No Hay que volver sí o sí a... Sí, hay que volver sí o sí abajo A Ciudad Muerta No consumas coca Ah, la mierda Dos artefactos tiene este pibe, boludo Uy, más peso todavía Y este emana radiación Y no tengo contenedor para él Me va a joder un poco la radiación Shit Pero está Vamos a ir tratando de suprimirlo de a poco El problema es que no... No tengo buen comprador para los artefactos Porque los que mejor compran los artefactos son los... Son los científicos Pero como no podemos ir allá A menos que armemos una tregua o algo con ellos No hay chance de entrar a Shanta Bueno, estoy escuchando tiros por ahí Seguramente son mercenarios O monolitos peleando contra mutantes Hay que tener mucho cuidado al volver Vamos a pasar ahí abajo Agarrar el resto de cosas y dejar algo Ya tomamos las pastillas de cafeína Para el sueño Y la radiación me está quitando bastante saludo Este artefacto me puede servir para algo Bueno, por favor No te saques vida otra vez en el mismo lugar ¿No? Oh, shit ¿Me protegeré acá de la misión? No, pará Me voy para la casa Me siento más seguro en la casa Me voy a la casa Me voy a la casa Me voy a la casa Oh, no Vámonos Espera, tiran una bengala Cada vez que viene una misión Tiran una bengala, boludo Para que la gente se... Se dé cuenta que se viene algo feo Oh, no Puede haber alguien más acá, boludo Mira como queda el silo Te cubro, brody Anda adelante, anda adelante Claro, lo que pasa es que se meten en cobertura ellos también Me tranqui con algo Fuck No, no te apagues Puta linterna Prendete No No lo veo, boludo No La puta linterna de los huevos No Déjame... Ok No, se están viniendo todos los monoritos acá a refugiarse, boludo Por eso hay tantos acá Oh, shit Oh, no Esto está... Esto está jodido, eh Oh, shit Lo bueno que se terminó... Se terminó la misión Ahora la linterna va a funcionar bien No los puedo ver desde acá, creo Oh, sí, los puedo ver Pero ellos me ven a mí también Che, ¿podrías? Uy, 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 uy Me reventó ese, eh Me sacó mucha vida, boludo Ay, no, me olvidé de la... No, mataron a mi compañero Era el que me había dado la misión Ok, claro, la radiación, boludo Del artefacto Creo que maté a uno Ok Vamos Holy shit, boludo Creo que estamos... Dios, amigo Vámonos a la mierda Quiero ir a esta ciudad Maldita Bueno, la verdad Una locura De quest principal, eh Acá vamos a dormir Sí, hay que entregar La quest Vamos a intentar reparar el arma también La SG Para entregarla allá abajo Que eso ya es buena platita Ojo Ojo, lo bueno Que vamos a hacer bastante money Bueno, bastante Vamos a hacer algo de money El tivemo de ver Vamos a hacer algo de mi Vamos a hacer algo de los vidros Vamos a hacer algo de los vidros Y buscamos unions y arrast Que vamos a hacer algo de biológico Ya sabremos Vamos a hacer algo de mi